Nos volvamos ahora al tema de la clase dominical que ya estamos pues casi por acabar en este trimestre y estamos viendo nosotros, recordemos el tema de la eclesiología, lo que nosotros confesamos con respecto a la doctrina de la iglesia y la semana pasada vimos en los párrafos 8 y 9 que la conformación, una iglesia está debidamente conformada según la voluntad de Cristo por miembros y oficiales una iglesia que no tenga oficiales no está conformada de acuerdo a la voluntad de Dios y si una iglesia no tiene oficiales debe moverse hacia ese punto vimos también que los oficiales reconocidos por las escrituras son dos nada más los pastores u obispos y los diáconos, esos son los dos oficiales que Cristo le ha dado a su iglesia además vimos que es por medio de estos oficiales que el poder de la iglesia es ejecutado la iglesia a Cristo le ha dado el poder pero la ejecución de ese poder ocurre o se da por medio de los oficiales que Cristo le ha dado a la iglesia vimos que estos oficiales son dones de Cristo para su iglesia, es Cristo quien los da y por eso la iglesia lo que hace es reconocer a esos oficiales y cuando Cristo le da dones a su iglesia y la iglesia no los reconoce está andando en error porque si Cristo le da dones la iglesia debe reconocerlos porque Cristo es nuestro Señor quien es la cabeza de la iglesia según el párrafo 4? Cristo y también vimos la semana pasada las calificaciones que el Señor demanda de aquellos a los que el llama a estos oficios el día de hoy vamos a ver entonces en el párrafo 9 al final la manera en la que nosotros entendemos los pastores y los diáconos deben ser ordenados y la manera designada por Cristo quien es la cabeza de la iglesia para el llamamiento de esas personas que el ha llamado, que el ha dotado, que el ha calificado por el Espíritu Santo para el obispado dice el párrafo 9 es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella esto es lo que en teología se conoce como el llamamiento externo a diferencia del llamamiento interno como vimos la semana pasada que es ese deseo, esa determinación que Dios pone en un varón, en un hombre de la iglesia para el ministerio, ese deseo que el Señor pone en nuestros corazones el llamamiento externo es la identificación que hace la iglesia local de un hombre a quien Cristo ha dotado con dones para el ministerio ese es el llamamiento externo y para los bautistas particulares como vimos no eran los pastores los que tienen la autoridad para llamar a alguien al ministerio es la iglesia la que llama, es la iglesia la que tiene tal autoridad no son los pastores y para los bautistas particulares esto era una gran diferencia con sus hermanos prebiterianos porque para los prebiterianos son los pastores, el liderazgo, los que tienen la autoridad en la iglesia ellos son los que ponen y quitan pastores en la eclesiología congregacional, en nuestra eclesiología bautista nosotros entendemos que la autoridad la tiene la iglesia y es la iglesia la que llama pastores la iglesia la que tiene tal autoridad es por lo tanto este llamamiento externo el que tiene la primacía es Cristo por medio de la iglesia llamando a los que él ha designado como sus dones para sus iglesias esto es muy importante el llamamiento interno es insuficiente para guiar a un hombre al ministerio pastoral es por eso que el doctor Renihan dijo que un pastor sin iglesia es imposible yo no puedo decir que yo soy pastor si no hay una iglesia que dice y que me evidencia y que me llama a mí al ministerio para ser pastor se requiere que una iglesia confirme esos dones en un hombre y lo llame al ministerio un hombre según nuestra eclesiología según lo que nosotros entendemos de las escrituras no puede llamarse a sí mismo al ministerio lastimosamente esto es lo que vemos en nuestros días hombres que levantan empiezan un estudio bíblico y empieza a crecer y de pronto ellos son los pastores de ese estudio bíblico que ahora es una iglesia y nunca nadie lo llamó al ministerio él se puso ahí como pastor tenemos casos evidentes en iglesias por ejemplo en Estados Unidos en donde a los años después esa mala eclesiología llevó un caos y división en las iglesias ¿por qué? porque esos hombres no fueron nunca llamados por Cristo no fueron nunca dones de Cristo para la iglesia como ministros es el llamamiento externo de la iglesia local como afirma el párrafo 9 lo que afirma a un hombre para la obra del ministerio es lo que tiene primacía nosotros vemos en nuestros días las iglesias bautistas fundamentales es frecuente ver a los pastores llamando a sus hijos al ministerio y es el pastor el que dice este mi hijo va a ser pastor de esta iglesia cuando yo me vaya eso no es la eclesiología bíblica la iglesia tiene que reconocer que Cristo le ha dado dones a su iglesia y a esos dones los reconoce y los llama al ministerio Pablo por ejemplo si nosotros vamos a segunda de Timoteo capítulo 2 segunda epístola de Pablo al pastor Timoteo capítulo 2 Pablo le dijo a Timoteo que era pastor de la iglesia en Éfeso lo siguiente lo que has oído de mí ante muchos testigos dice esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros es decir en la ordenación de ministros hay una labor pastoral hay una labor pastoral que Cristo le hace a los pastores que ya están en la iglesia de buscar y probar a esos dones que le ha dado a la iglesia es la labor pastoral de buscar hombres de ver hombres en la iglesia que quizás Cristo haya dado como dones para el ministerio eso es una labor pastoral a esos hombres los pastores deben encargar todo lo que nosotros hemos aprendido en las escrituras a esos hombres fieles pero también existe la necesidad de que aquellos a quienes Cristo ha llamado internamente que tienen ese llamamiento interno se acerquen a los pastores también esto no es solo de los pastores yo siento ese deseo ardiente en mi corazón por la obra del ministerio pero los pastores no me buscan los pastores no me dicen nada no existe también la responsabilidad de aquel que tiene ese deseo ardiente en su corazón por la obra como dice 1 Timoteo 3 de acercarse a los pastores pastores yo tengo este deseo en mi corazón por el ministerio, por la obra no puedo verme a mí mismo si no predicar el evangelio entonces los pastores también pueden ver a esos hombres y empezarlos a probar y a estos hombres que los pastores ven en la congregación o que se acercan a los pastores la iglesia debe ponerlos a prueba primero vayamos a 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 10 hablando de los diáconos de los requisitos para el diaconado Pablo dice y estos, o sea los diáconos también sean sometidos a prueba primero porque dice Pablo que estos deben ser puestos a prueba también bueno porque los que tienen el anhelan el obispado deben ser puestos a prueba primero que los diáconos los que tienen el anhelo al pastorado deben ser puestos a prueba también y los diáconos también con ellos la iglesia a esos hombres que tienen ese anhelo que empezamos a notar en ellos quizás el don de Cristo para el ministerio la iglesia debe ponerlos a prueba la iglesia entonces después de ponerlos a prueba debe confirmar o mientras los está poniendo a prueba debe confirmar el carácter de esos hombres según lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 o en Tito capítulo 1 por ejemplo esos hombres que estamos probando que tienen ese anhelo tienen ese carácter que pide el Señor para los ministros del evangelio aquí no se trata de que es no es lo suficientemente guapo no es lo suficientemente elocuente no se trata de ir a las escrituras y ver que es lo que Dios lo que el Señor demanda de los ministros del evangelio eso es lo que yo y lo que la iglesia debe valorar en esos hombres el carácter además la iglesia debe valorar sus dones ministeriales por ejemplo en 1 Timoteo 3 dice que deben ser aptos para enseñar bueno la iglesia debe ver en esos hombres si tienen esa aptitud si tienen ese don ministerial para enseñar debe valorar su comprensión de las escrituras deben tener un conocimiento de las escrituras de la narrativa bíblica deben conocer la teología pactual de las escrituras deben tener un conocimiento sistemático de las escrituras para nosotros como iglesia debemos valorar que estos hombres conozcan lo que nosotros confesamos porque para nosotros esto es la verdad de las escrituras esta es la interpretación correcta de las escrituras entonces esos hombres debemos evaluarlos de acuerdo a lo que nosotros creemos esos hombres creen lo mismo que nosotros creemos tienen un conocimiento sistemático de las escrituras entienden pactualmente las escrituras la iglesia también debe participar en el entrenamiento de esos hombres de alguna manera Dios quiera en algún punto nosotros podamos tener la capacidad de aquellos dones que Cristo nos da poderlos enviar a un seminario que se entrenen ahí correctamente Fred Malone que es un teólogo y un pastor bautista reformado él aconseja por ejemplo en su iglesia que los pastores en ese periodo de prueba puedan sugerirle a los candidatos una lectura por un año y Charles Bridges que fue un pastor y teólogo del pasado él decía que muchos de los hombres a los que le damos esas tareas muchos van a desistir y ahí se prueba que no son candidatos para el ministerio entonces se prueban dándole lectura lea estudie eso es el compromiso del ministerio es una obra de estar creciendo como se dice creciendo cada vez más en el conocimiento de las escrituras y si ese hombre no empieza queriendo aprender ese hombre quizás no tenga la aptitud para o el don del pastorado entonces es una prueba que Fred Malone por ejemplo y en el pasado hombres como Charles Bridges hacía ponganles trabajo a esos hombres que estudien a ver como como se desenvuelven también se les pueden dar oportunidades para enseñar en la clase dominical predicaciones todo primero en lo privado de la iglesia nunca fuera en lo privado de la iglesia ellos empiecen aquí a desarrollar esos dones si es que Cristo se los ha dado ese tiempo de prueba y exploración del carácter y los dones del candidato podrá o proveerá la manera de que la iglesia y los pastores puedan animarle a ese hermano a seguir vemos en usted el don siga hermano vamos a orar por usted ahora le vamos a dar esta tarea y le vamos a esto o puede llegar a que nosotros la iglesia y los pastores le digamos hermano desista usted no tiene ese don eso es lo que este periodo de prueba provee Ryan Borgman en un librito sobre el pastorado resume los cuatro elementos que componen el llamamiento bíblico y él dice el primer elemento es el deseo bien informado y santificado para la labor del oficio pastoral o sea el primero es el llamamiento interno segundo es la idoneidad probada para la labor del oficio pastoral es decir se confirma que ese hombre tiene los dones tercero la adecuada confirmación externa de idoneidad para la labor del ministerio la iglesia confirma que ese hombre tiene los dones y finalmente dice él la oportunidad providencial y el reconocimiento eclesiástico adecuado para el oficio después la ordenación una vez que entonces la iglesia ha probado estos hombres una vez que la iglesia ha confirmado sus dones en él una vez que la iglesia ha confirmado el carácter de ese hombre con respecto a lo que dicen las escrituras entonces la iglesia se reúne vamos a hechos capítulo 6 esto es con respecto a los apóstoles están muy atareados tienen que no solo lidiar con el ministerio de la palabra y la oración sino también con las necesidades de la iglesia en Jerusalén y se empiezan a exaltar problemas y los apóstoles dicen vean esto es lo que vamos a hacer y le dice en el versículo 3 buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra y dice agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron entonces para elegir diáconos los apóstoles le dijeron a toda la iglesia reúnanse y escojan de entre ustedes y le da la calificación que ellos pedían entonces por eso es que nuestra confesión afirma que para ordenar a un ministro que ha sido ya evaluado probado en la iglesia que se ha confirmado su carácter la iglesia debe entonces reunirse y votar una votación y para los bautistas particulares del siglo XVII ellos no requerían una unanimidad claro que era deseable tener una unanimidad de que toda la iglesia dijera este es un don de Cristo para nosotros pero a veces no había esa unanimidad y algunos decían no yo no lo veo como pastor entonces se votaba por la mayoría pero el deseo era tener la unanimidad en la votación una vez que la iglesia entonces como dice nuestra confesión vota en favor del candidato la iglesia entonces realiza un culto de ordenación un culto que se va a organizar con el previo llamado a la iglesia a la oración y al ayuno para que no seamos nosotros en nuestra sabiduría imponiéndole las manos a un hombre sino que seamos guiados por Dios para recibir aquel que él nos ha enviado a nosotros como un don para eso es la oración y el ayuno para no depender de nosotros sino depender del Señor que es el que nos está dando ese don y una vez que se ha hecho el culto se ha orado en el culto al final se le imponen las manos a aquel hombre los pastores que hay en la iglesia si es que los hay sino la iglesia sin pastores puede llamar a una iglesia hermana para que los pastores de esa iglesia vengan y realicen la imposición de manos y aquel varón entonces es ordenado al ministerio Pablo le recordó a Timoteo esto en 1 Timoteo 4 14 no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio los presbiterios son los pastores que había esta imposición de manos no es algo mágico no es que los pastores le están pasando ahora el don pastoral a este hombre no eso es pagano la imposición de manos tiene el sentido de confirmarle a este hombre que es Dios quien lo está enviando a hacer la obra que él está acompañado por Dios para el ministerio esto es por ejemplo lo que Hércules Collins un bautista particular enseñaba con respecto a esto de la imposición de manos él decía este rito y ceremonia de imposición de manos es una dedicación y la devoción de la persona al oficio de un pastor y del despliegue sagrado y dice también les hace saber a esos hombres que la mano de Dios está con ellos en todo lo que hacen en su nombre y por su autoridad para guiarlos fortalecerlos y protegerlos es algo simbólico nada más no hay nada que esté pasando espiritualmente es algo meramente simbólico y vean lo que describe Rennie Hanser era un acto de ordenación en las iglesias bautistas particulares del siglo XVII es decir el pastor predicaba y varias oraciones relevantes eran ofrecidas luego a la iglesia se le preguntaba sobre su deseo de proceder con la instalación del individuo y en su debido momento el ordenador era llamado al frente y cuestionado no relacionado con su deseo de tomar las responsabilidades del oficio si todo era positivo los ancianos ponían sus manos sobre la cabeza y los hombros del individuo en esta iglesia de Bagney Cripple el que iba a ser ordenado se arrodillaba esa es la costumbre una oración era ofrecida y se hacía un pronunciamiento de parte de la iglesia indicando que el receptor era ahora oficialmente instalado y debidamente empoderado para cumplir sus responsabilidades y función con todos los derechos y privilegios del oficio a partir de ese momento él era un oficial de la iglesia y para los diáconos se hacía algo igual de nuevo ese hombre que era que se veía con esos dones para el diaconado ese hombre entonces probado primeramente por la iglesia por el cuerpo diaconal se le daban tareas para probar su fidelidad se analizaba el carácter de ese hombre según 1 Timoteo 3 también y una vez que se confirmaba todo se hacía un culto de ordenación igual al del pastor con la misma reverencia ¿por qué? porque era la iglesia confirmando el don que Cristo le estaba dando a ella y por eso se hace un culto de adoración porque era la respuesta de la iglesia a ese regalo que Dios le estaba dando en ese hombre y eso fue como vimos lo que hizo la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 6 ahora veamos las responsabilidades del pastor o de los pastores la obra de un pastor es predicar la palabra de Cristo dijo Benjamin Kitsch un pastor bautista particular o alimentar a la grey y administrar las ordenanzas del evangelio que le pertenecen a su sagrado oficio y hacer fiel y trabajador en ello la confesión detallando cuáles eran las responsabilidades de los pastores confesó lo siguiente en el párrafo 10 del capítulo 26 siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias en el ministerio de la palabra y la oración velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a él después de las quejas que recibieron los apóstoles en Hechos capítulo 6 reunieron a toda la congregación y como leímos le dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos entre vosotros siete varones de buen testimonio llenos del espíritu y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros dijeron los apóstoles persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra en un momento de la historia los apóstoles hacían todo todo en la iglesia de Jerusalén como lo hacía Moisés en el pasado en el antiguo testamento él lo juzgaba todo hasta que llegó su suegro y le dijo lo que usted está haciendo es una locura y los apóstoles llegaron a darse cuenta del error que estaban cometiendo ellos no podían encargarse de todas las cosas Dios les había encargado a ellos una tarea muy específica la oración y el ministerio de la palabra a eso es lo que ellos debían entregarse y esas son las responsabilidades de los pastores John Angel James un teólogo del siglo XIX dijo muchos ministros han caído en uno u otro de dos errores opuestos una clase ha pensado hacerlo todo en el púlpito como predicadores mientras que desprecian los deberes del pastor otros se han propuesto hacerlo todo como pastores pero han despreciado la preparación diligente de sus sermones de los dos errores el último es el más perverso el ministerio pastoral no es sólo predicar así como el ministerio pastoral tampoco es sólo el ministerio pastoral la consejería la visita a las ovejas y descuido el ministerio pastoral no preparo sermones o los preparo el sábado en la noche ese no es el ministerio pastoral el ministerio pastoral incluye no sólo la predicación semanal de la palabra de Dios el ministerio aquí en el púlpito sino también el ministerio pastoral y esa es la responsabilidad de los ministros Charles Bridges dice todo el trabajo que debe realizarse debe estar conectado con la locura de la predicación como la ordenanza escogida y más importante de Dios vean lo que dice Pablo al Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 él encarga al apóstol Pablo a Timoteo como el pastor de la iglesia en Éfeso te encarezco le dice versículo 1 delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina esa es la responsabilidad pastoral predicar la palabra aplicar la palabra exhortar a los hermanos durante su tarea pastoral instruirlos corregirlos organizar la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios promover la unidad en la iglesia continuar escudriñando las escrituras cada vez más de una mejor manera aprendiendo cada vez más para cuál es la responsabilidad de la congregación hacia los pastores el punto más importante del párrafo 10 no es enfocarse en la responsabilidad de los pastores la idea principal del párrafo 10 del capítulo 26 es enfocarse en una de las más importantes responsabilidades de la iglesia hacia los pastores la confesión lo expresa de la siguiente manera es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran o sea a los que estos pastores ministran darles no solamente todo el respeto debido sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás esto requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro señor Jesús quien ha ordenado que los que predican el evangelio vivan del evangelio y admitimos que este es un tema muy sensible en nuestros días porque en nuestros tiempos hay iglesias hay pastores hombres perversos lobos que se han aprovechado de congregaciones para hacerse millonarios eso debemos admitir pero el que una iglesia o un hombre enseñe algo que no es bíblico no nos permite a nosotros desobedecer un mandamiento del señor eso es muy importante tenerlo en cuenta hace muchos años yo recuerdo estaba en una reunión de una asociación o la de la asociación de iglesias bautistas reformadas de América y uno de los pastores me decía y ustedes como hacen yo les decía bueno nosotros nosotros cada uno de los cuatro pastores trabajamos cada uno de nosotros va y Dios nos da nos provee a nosotros por medio de trabajos seculares el sustento para nosotros y nuestras familias la iglesia nada más nos da un pequeño reconocimiento reconocimiento pastoral que agradecemos pero en aquel momento yo le dije y eso nos sirve a nosotros de testimonio en Costa Rica en donde abundan ese tipo de iglesias de la prosperidad en donde los 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 fieles pero eso es un error también porque muchas iglesias en nuestro país hagan eso eso no nos da derecho a nosotros como iglesia local de desobedecer un mandamiento del Señor y este párrafo el párrafo 10 es particularmente bautista no se encuentra ni en la confesión de fe de Westminster que era la abuelita de nuestra confesión ni en la declaración de Saboya que es la madre de nuestra confesión ni los congregacionalistas ni los prebiterianos confesaron el párrafo 10 los bautistas particulares lo habían confesado en su primera confesión en 1644 y lo volvieron a repetir aquí o lo lo expandieron un poco más en el párrafo 10 de la confesión de 1689 eso demuestra que el tema del mantenimiento del sostenimiento pastoral era especialmente importante para los bautistas particulares de hecho en la primera reunión de la asociación de iglesias bautistas particulares de Inglaterra en Londres en 1689 este fue el segundo punto que los pastores y mensajeros que se reunieron tocaron con respecto a las iglesias bautistas particulares en Londres ellos dijeron nosotros no podemos sino lamentar aquel gran mal y negligencia en el deber de muchas iglesias con respecto al ministerio habían hombres iglesias sin pastores iglesias que tenían hombres dotados por el espíritu santo y las iglesias no querían ordenarlos ese es el primer gran mal que veían ellos reformense como les le dimos la semana pasada ordenen esos hombres pero el segundo gran mal era este ser negligentes en hacer la provisión evangélica para su mantenimiento de acuerdo a sus habilidades por lo cual muchos de ellos están tan ocupados en los asuntos mundanos que no son capaces de realizar los deberes de su santo llamamiento en predicar el evangelio y vigilar sus respectivas congregaciones habían muchos de hecho muchos de los líderes bautistas particulares Kiffin Kitch no eran pastores que la iglesia mantuvieran económicamente o materialmente ellos tenían que trabajar y para los bautistas particulares esto es un grave problema de hecho Benjamin Kitch que escribió todo un libro que fue confirmado en esta primera asamblea de las iglesias bautistas particulares de Londres para ser publicado y dado a todas las iglesias el título era el mantenimiento del ministro del evangelio vindicado esto es algo bíblico y Kitch dijo temo una cosa que grandemente impide el florecimiento de nuestras iglesias y se obstruye a algunos hombres que son dotados de ejercer sus dones es esta gran negligencia de los pastores en el presente si somos llamados dicen algunos al oficio nosotros y nuestras familias podemos ser expuestos a la carencia por eso muchos no querían el ministerio me piden que sea pastor pero no me van a sostener mi familia va a tener que sufrir carencias o a muchos apuros como vemos que otros lo están sufriendo oh que provisión hizo Dios para sus ministros bajo la ley los levitas toda la congregación de Israel tenía que dar para ellos tenía que proveer para mantener aquellos hombres que le ministraban la palabra y Dios proveyó para los levitas en el antiguo testamento pero las iglesias del nuevo testamento que hacemos y seguramente que el quiere que sus ministros del evangelio sean provistos de esto también tales iglesias que son ricas y no lo hacen están bajo un gran mal la iglesia no solo debe orar por sus pastores es una responsabilidad 1 Tessalonians 5 25 Pablo dijo hermanos orad por nosotros por nuestras familias por nuestros ministerios por las luchas que tenemos para que la palabra pueda correr por medio de nosotros no solo deben estimar y respetar a los pastores como ministros de Cristo 1 Tessalonians 5 12 dice Pablo os rogamos hermanos que reconozcáis literalmente que respetéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra respeto y estima por lo que hacen en la iglesia la iglesia también debe sujetarse a los pastores hechos 13 17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos cuando no va a venir el domingo yo sé que mis pastores están velando por mi alma que algo pastor no puedo ir sepa que esto está pasando estoy enfermo tengo que trabajar pero le informo por ejemplo aquellos que Dios ha puesto sobre mí para cuidar de mi alma eso es algo de respeto para ellos que tienen ellos que preocuparse que habrá pasado con tal hermano porque no vino habrá se habrá enfermado no yo los estimo y los aprecio y los respeto y yo sé que Cristo me los ha dado sobre mí les voy a avisar pero sobre todo el deber de la iglesia de sus pastores es el de proveer mantenimiento para ellos y sus familias los ministros dijo Kitsch no deben pedir por su pan sino que lo deben recibir honorablemente lo que el Señor le ha ordenado a su iglesia vayamos a 1 Timoteo capítulo 5 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Pablo aquí está describiendo el apoyo material a los pastores con ese término honor en Hechos 4 34 Lucas dijo así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y dice y traían el precio es el mismo término que usa Pablo aquí en 1 Timoteo 5 17 y traían el precio el honor por así decirlo de lo vendido en Hechos 19 19 Pablo dice o Lucas registra lo que ocurrió cuando Pablo predicó el evangelio en Éfeso y Lucas escribe en Hechos 19 19 así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echa la cuenta de su precio es el mismo término que usa Pablo en 1 Timoteo 5 17 hallaron que eran 50 piezas de plata ahora vean lo que dice 1 Timoteo 5 3 honra a las viudas que en verdad lo son es el mismo término denle honra a las viudas que en verdad lo son ahora que entendía Pablo por honrar a las viudas era solo algo como respeto hacia ellas cuál es el contexto de 1 Timoteo 5 pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espero en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta manda también estas cosas para que sean irreprensibles entonces que es lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso a las que verdaderamente son viudas no tienen hijos ni nada y las mujeres en aquel momento las que eran viudas no podían trabajar se morían de hambre que le dice Pablo y le decía honrenlas como proveyendo materialmente para ellas el mismo término de 1 Timoteo 5 17 entonces Pablo no está hablando que honremos en demasía a los pastores respetémoslos mucho no es provean para ellos especialmente doble honor aquellos que sobresalen en el ministerio de la palabra honrenlos aún más a ellos provean para ellos materialmente y Pablo usa dos ejemplos del Antiguo Testamento bueno uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento para justificar lo que está diciendo que significa eso de darle doble honor a los pastores bueno en Deuteronomio 25 4 Moisés dijo no pondrás bozar al buey cuando trillare es decir el buey que trabaja en mi tierra yo tengo que alimentarlo esa es la ley de la naturaleza el que trabaja debe comer de lo que trabaja ¿por qué? por lo que dice Lucas 17 porque el obrero es digno de su salario las escrituras dejan claro que la responsabilidad de las iglesias de sus pastores es proveer para ellos materialmente que no les falte que tengan inclusive para poder cumplir con ese mandamiento a ellos de ser hospedadores mismo le dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas 6 6 el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye 1 Corintios 9 14 así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio así también ordenó el Señor es un mandamiento no es solo parte de la ley natural es un mandamiento del Señor para su iglesia ahora la iglesia dice nuestra confesión debe hacer esto según sus posibilidades para iglesias que no van a poder darle mantenimiento a sus pastores los pastores van a tener que trabajar con la complicación con la complicación para ellas de que no tienen un pastor a tiempo completo para velar por sus almas un pastor que tiene que trabajar 8, 10, 12 horas y después llegar a preparar un sermón para el domingo pero porque la iglesia no puede hacer esto hay iglesias que podrán mantener a todos sus pastores habrán iglesias que podrán mantener solamente un pastor a tiempo completo pero lo que no debe haber es una iglesia que se rehúse a proveer para sus pastores eso es un pecado porque esto es un mandamiento del Señor entonces nosotros como iglesia debemos llegar a preguntarnos eso que estamos haciendo que debemos hacer para cumplir con este mandamiento del Señor para honrar aquellos entre nosotros entre los pastores que sobresalgan en el ministerio de la palabra aquellos que nos sirvan a nosotros con el ministerio que estamos haciendo no se trata solo de decir bueno que vamos a hacer no se trata de decir que estoy haciendo yo para que la iglesia pueda tener esa posibilidad de obedecer a Cristo en eso estoy gastando todo el dinero en mi y doy nada más un poquito para la iglesia o estoy consciente yo porque vean como médico esto es muy frecuente la gente prefiere comprarse un carro que ir a pagar una cirugía por ejemplo en un hospital privado porque la salud no les importa nosotros no podemos caer en eso nosotros debemos entender que nuestra salud espiritual es demasiado importante para nosotros y si eso es importante todo lo que nosotros hagamos con lo que Dios nos da material a nosotros lo usaremos de tal manera que sea para beneficio para nuestra salud espiritual entonces como iglesia debemos llegar a pensar que es lo que no solo como iglesia vamos a hacer sino que es lo que yo estoy haciendo con lo que Cristo me da para mi beneficio el beneficio de mis hermanos en la iglesia que estamos haciendo nosotros para tener un pastor a tiempo completo o dos que estamos haciendo que vamos a hacer debemos entender que esto es un mandamiento de Cristo para nosotros la otra semana hermanos entonces seguimos con el párrafo 11 espero terminar con los párrafos 15 14 y 15 que el Señor nos bendiga si tiene algunas preguntas busquen a los pastores gracias a todos a todos a todos a todos para hacer un párrafo es un párrafo que está a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.